Mi compadrito Sefi que lo pidió y la florería Renata, sí señor, se llama, para el ser querido, la mujer, para ustedes chiquititas, se llama, Mujer Hermosa. ¡Cúmenes sí! ¡Qué bonito! Toda la música en vivo, compadre. ¡Es así, bonito! Yo conocí el amor junto a ti, ya ha ido una pasión que me sentió mi corazón y me alejó todo mi ser. Se llama, Mujer Hermosa. El día que tú me faltes, no sé qué haces, corazón. Escucha todo lo que te digo, yo quiero que tú estés. Quieres tener algo que yo quiero, de que nunca me olvides. Te he abierto todo, todo mis seres, me he enamorado de ti, amor. Mujer Hermosa, mira mi amor, soy feliz junto a ti. Mujer Hermosa, yo quiero vivir junto a ti. Seré muy feliz. Seré muy feliz. Si tú, si tú, si es que sí, vivir junto a mí, y morir junto a ti. Te prometo. Te prometo, jurar ante Dios, hazte feliz. Y ser para ti. Y ser para ti, no sé pararme de ti. Eres amor. El día que tú me faltes, no sé qué haces, corazón. Escucha todo lo que te digo, yo quiero que tú estés. Quieres tener algo que yo quiero, de que nunca me olvides. Te brindo todo, todo un ser, me he enamorado de ti, amor. Mujer Hermosa, mira mi amor, soy feliz junto a ti. Mujer Hermosa, yo quiero vivir junto a ti. Seré muy feliz. Te llamo la mujer hermosa. ¿Sabes chiquitita? Desde aquí te estoy mirando chiquita. Corazón. Corazón. Oh, el aplauso señores. Miguel Tosquí.